El Chiqui Rodrigo Moreira, después de un paso más que exitoso, me animaría a decir yo, por Tucumán, por San Martín, te lo tuvo como, corregime Chiqui, como prácticamente uno de los vendedores del equipo desarrollaste esa faceta, con principalmente la pelota parada, con algún que otro gol más que te tocó marcar por allí, ¿cómo va? Muy bien, sí, gracias a Dios fue un trimestre muy lindo para mí, donde tuve mucha participación, donde tuve marcar muchos goles y bueno, me sirvió para volver a cada club. ¿Volviste, no sé si otro jugador, pero con otras armas? ¿Te sentís que ya habiendo tenido un poco de rollo, como se dice habitualmente, por ahí tenés otras armas más para pelearla ahora sí? Y es otra visión también para mí y para todos los que me dieron antes. Fueron 40 partidos donde aprendí cosas que en los entrenamientos nunca le iba a agarrar, así que bueno, contento por eso, esperemos que sirva para tener un buen regreso acá independiente. Me acuerdo cuando te fuiste que te costó decidirte por él sí, por decir, bueno, sí, bajo una categoría, en aquel entonces sé que tenías muchas ganas de quedarte con Gaby Milito por la consideración que tenés por él, ahora ya es, vuelvo y me quedo ya teniendo la cabeza puesta acá. Sé que hay algunos ofrecimientos por vos también, pero ¿pensás en quedarte a pelearla acá? Sí, sí, la idea es quedarme, todavía faltan cerrar algunas cosas, pero la cabeza que está acá es independiente, yo de los 13 años que estoy acá es como mi casa, la verdad que me gustaría darle un poco a independiente de todo lo que me dio. ¿Qué te ha dicho Holland hasta acá, dentro de lo que podamos enterarnos nosotros? ¿Qué te pide? ¿Dónde te imaginas? Bueno, ¿has probado en estos poquitos partidos prácticas de primer marcador, hoy de segundo? Sí, no, lo único que me pide es que me ponga bien en la cabeza lo que quiere él para el equipo, me dice que estoy muy bien, que solo falta adaptarme también al ritmo de ellos, y obviamente yo era con un juego de más de rosa y no de tanto juego, así que bueno, lo bueno y positivo que rescato es que me dio la oportunidad de poder mostrarme, de poder entrenar, así que bueno, contento de eso y queremos responder. Después de un año ha cambiado bastante el grupo, por ejemplo, ahí tienes jugadores, muchos jugadores de experiencia, está Riqui, está Morevieta, se acaba de sumar Domingo, llegó Giglio, te digo, de los que no estaban cuando vos te fuiste, ¿con qué grupo te encontraste? ¿Cómo han sido estos días? Totalmente renovados, creo que fue un cambio para bien, no significa que los otros compañeros han sido malos, pero sí hay ahora como más igualdad de edad, creo que somos muchos jóvenes también a pesar de que hay experiencia, ellos también se suman a nosotros y eso es lo positivo, así que bueno, intentamos charlar lo necesario, así que bueno, esperemos que siga para que Independiente siga creciendo y demás. Gracias, Chiqui. Ahí estaban, muchachos, el Chiqui Rodrigo Morelia.